Antes de comenzar la segunda parte de la apertura 2019, es momento de hacer un autoanálisis, corroborar que se esté en el camino para las metas trazadas y si no, corregir el rumbo. Aquí el balance de las primeras ocho fechas para el Pachuca. Hasta el momento, decimocuarto puesto de la tabla general con ocho puntos, cosecha obtenida por dos victorias, dos empates y cuatro descalabros. Estos fueron los resultados. En la jornada uno derrota en casa contra León por marcador de 3 a 1. En la dos, empate a tres goles contra los Tiburones en el Puerto Jarocho. Regreso a casa para volver a caer, ahora frente a Monarcas 2 a 1. Nuevo descalabro en la fecha cuatro a manos de Querétaro con resultado de 2 a 1. En la cinco llegó la primera victoria, fue en el Estadio Coutemoc, 4-0 ante el Puebla. Nuevo triunfo, ahora en el Hidalgo, 3 a 1, el rival los rojinegros del Atlas. Jornada siete, empate un tanto contra las Águilas del América en la cancha del Azteca. Finalmente, en la ocho, derrota en casa 2 a 0 contra San Luis. En la tabla de ofensivas por equipo, los Tuzos son quintos gracias a 14 goles anotados, 5 de local y 9 empate o ajeno. En cuestión defensiva, la tercera peor con 14 tantos recibidos, 8 en el Huracán y 6 de visitante. 21 futbolistas han participado en este torneo con los hidalguenses, pero los hombres de hierro para Martín Palermo han sido tres, jugando todos los minutos posibles. El capitán Jorge Hernández, el defensa central argentino Gustavo Cabral y el guardameta de 28 años, Rodrigo Rey, todos con 720 minutos. Los goleadores del equipo son hasta el momento Franco Jara con tres tantos y le siguen Víctor Usmán, el Burrito Hernández y Romario Ibarra con dos. En minutos de menores, Pachuca ya no tiene problemas. Ha superado en ocho jornadas los mil que pide como mínimo la Liga MX. Los jugadores que han sumado son Kevin Álvarez con 709, 235 de Víctor Mora, 199.5 de Erika Aguirre, 110 de Roberto de la Rosa y 13 de Figueroa, suman un total de 1.266.5. En ese sentido, se han realizado dos debuts en la apertura 2019. Víctor Isaac Mora, lateral izquierdo de 19 años, saltó como titular en la fecha 1 contra León, jugando 74 minutos. También tuvo participación contra Veracruz los 90 y 71 contra Monarcas Morelia. Por otra parte, Kevin Álvarez, lateral derecho de 20 años, que inició su carrera en el Estadio Coutemoc, jugando 79 minutos. Ha completado además todo el encuentro ante Atlas, América y San Luis. Este es el camino que le falta recorrer al Pachuca. Fecha 9, visita la comarca lagunera para enfrentar a Santos el 15 de septiembre. El 21 del mismo mes, reciben a Xolos de Tijuana a las 19 horas. Por nada doble, para ir el martes 24 de septiembre a Guadalajara, cuatro días después en el Hidalgo, clásico hidalguense ante Cruz Azul. En la 13, descanso para los hidalguenses de acuerdo al reglamento. Y una semana después, parón por fecha FIFA en todo el mundo. El cuadro blanque azul regresa a la actividad del 19 de octubre para recibir a Braavos. El domingo 27, visita en Alto Luque en la Bombonera. Nueva fecha doble para recibir a Rayados el miércoles 30. La jornada 17 será contra Necaxa en la Aguas Calientes el 2 de noviembre. La siguiente semana en el Volcán, contra los Tigres de la U de Nuevo León. Otra fecha FIFA del 15 al 20 de noviembre, para después cerrar la fase regular del torneo contra los Pumas de la UNAM el 23 del mismo mes en el Estadio Hidalgo. En Copa MX, los Tuzos son líderes del Grupo 9 con cuatro unidades gracias a un triunfo y un empate. Cuatro goles a favor y dos en contra. En la fecha 1 empataron por la mínima ante los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco. El siguiente encuentro, derrotaron 3 a 1 al Zacatepec, celebrado en el Hidalgo. Los siguientes compromisos del certamen copero serán el 23 de octubre en el Coruco Díaz ante los Cañeros y el 6 de noviembre contra los Zorros en la cancha del Huracán. Este es el balance del Pachuca casi llegando a la mitad de la apertura. Muchas cosas que mejorar para acercarse a lugares importantes y cumplir con los objetivos planteados al inicio del campeonato.